Oigan, y vámonos, por favor, a que no se pierdan el final de Muchacha Italiana Viene a Casarse. Fíjense ustedes que, bueno, tampoco se pueden perder que te perdone Dios, yo no, porque Fausto está dispuesto a jurar frente a la cruz que nada tuvo que ver en la muerte del padre Francisco. Ay, por favor. Vamos a ver ahí, ¿no? ¿Quién es que? Abigail y yo tuvimos una plática frente a la tumba de Pablo. Me dejó muy mal. ¿Qué te dijo? Creyó que Pablo era su papá, pero que ahora está convencida de que no es así, porque si él hubiera sido su papá, yo tendría que ser su mamá. En aquella ocasión me dijiste que tú pensabas que Lucio había matado a ese peón a Pablo Ramos. Ese muchacho no es el único muerto que cabe en su conciencia, ¿eh? Sí, ahí todavía puede ser, Patio. No dejes lo más por lo menos. Eso es lo que he hecho últimamente, ¿verdad? También dejé los arasú para estar junto a ti. Yo no tuve nada que ver con lo que le pasó al padre Francisco. ¿Estás dispuesto a jurarlo frente a la cruz, como cuando hablamos de la muerte de Pablo Ramos? No le voy a entregar mi corazón a alguien como tú. Te vas a morir, Max. Yo te amaré, aunque no hay lado y no me quieras escuchar. La, 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 la.